Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay Si señores, no me he vuelto loco, vale, espero, creo, intento creer que no me he vuelto loco Estoy en Roblox, si señores, Roblox, bueno yo creo que en la comunidad de móvil no hace falta presentar a Roblox Pero por si alguien pues no sabe muy bien de que va, os lo voy a explicar de forma muy resumida Básicamente Roblox es un juego que tiene una de las comunidades más grandes de jugadores en juegos de dispositivo móvil En el cual básicamente es una especie de portal donde tenemos diferentes minijuegos, vale, que se pueden crear Y hay un montón de variedad, cada día pues hay minijuegos nuevos y la gente pues entra, ¿no? Tú tienes una especie de avatar, vale, que yo pues me acabo de hacer la cuenta y no tengo absolutamente nada Y básicamente pues hay un montón de juegos para poder jugar y poder pues hacer diferentes tonterías Por lo que veo aquí una especie de, esto es el inicio, vale, aquí está mi perfil Hay una especie de chat incluso, supongo que para hablar con los amigos que puedes agregar No sé, es una, es como una comunidad, vale, alrededor de Roblox más que un juego en sí, vale Y está pues como os digo bastante bien, además como veis aquí podemos ver los diferentes minijuegos Podemos ver si a la gente pues le gusta o no, si hay mucha gente jugando, etcétera, vale Es lo que os digo, Roblox a ver, vamos a, vamos a, vamos a ponernos serios y voy a seros sinceros Yo he jugado cuatro veces contadas a Roblox, de acuerdo, y sobre todo en la versión de ordenador Porque es ese típico juego que he visto desde hace mucho tiempo en Youtube y tal Y pienso, wow, o sea, eso es una porquería, ¿no? Es una sensación de, de como de rechazo, vale Después te ponías a jugar y bueno, pues puede ser más o menos divertido Pero realmente me sigue sorprendiendo que un juego de estas características tenga una comunidad tan grande Lo que os digo, al final es divertido y al final pues yo creo que un juego tampoco tiene que tener unos pedazos de gráficos O tiene que, eh, ser increíble a nivel de jubilidad para que realmente te lo pases bien, ¿vale? Es un juego más arcade, es un juego más casual Que yo creo que al final pues si vienes aquí a pasártelo bien, eh, entiendo que, que, que te lo pases bien, ¿no? Así que vamos a tomarnos esto como lo que es, ¿vale? Este tipo de juego, vamos a pasándolos bien, vamos a divertirnos Y vamos a explorar un poquito lo que hay porque como os digo yo no tengo mucha experiencia en Roblox Vamos a, eh, probar algún modo de juego que haya por aquí, ¿vale? Vemos que Escape McDonald's, Fashion Famous, Halloween, hay modo de juego de Halloween Ahora que es Halloween evidentemente, Super Hero Esto es una, es una especie de, de parkour Es que antes he estado probando modo de juego, no sabía si me había metido en este Si este es un parkour que de hecho lo he hecho antes un poquito Porque como os digo he estado jugando Aquí podemos ver que básicamente he llegado aquí, que no es mucho la verdad Bueno, como el de esto 10 Y tengo que ir para esa, direct, para allá, tengo que ir para allá, vale Y básicamente pues, eh, tenemos que ir saltando A mí los juegos de parkour realmente me gustan bastante Minecraft por ejemplo jugaba juegos de parkour Así que vamos allá chicos a ver que tal se nos da Vale, saltamos, bueno, el movimiento, el movimiento es un poquito, un poquito ortopédico la verdad Es como que, como que salta muy lento para arriba Y después cae como súper rápido, ¿vale? Es un poquito extraño Así que tenemos que tener en cuenta eso Vale, 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 bien, 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 bien Fácil El 2D también es como muy pequeño, no sé si esto se podrá configurar Vale, bien Eh... Uf Vale, uf Uf, estoy sufriendo Estoy sufriendo señores ¡Ay! ¡Ay! Vale, uy, veo la luna ahí abajo Hay una luna, ¿os estáis fijando? No sé si se ve mucho Yo lo veo como súper bien Se ve una luna ahí abajo, no sé por qué Vale, a ver Vale, por aquí ¡Venga! ¡Sí señor! ¡Bien! Hemos llegado ¡Uf! Vale, vamos con los churritos Esto rápido, esto rápido Bueno, rápido Bueno, rápido Vamos a intentarlo de nuevo A ver, vamos a intentar hacerlo, como os digo Rápido ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Oh! Hostia, como he saltado, ¿no? Vale Eh... Venga, churritos ¡P'alante! ¿Vale? 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 ¡Sí señor! Saltamos 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 Bueno, 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 bueno Por favor Pero qué bueno Dios, 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 Dios Que me he vuelto bueno Que me he vuelto bueno, señores ¿What? ¿Y esto? ¿Qué va? ¿Cómo voy a subir esto? ¿Cómo voy a subir esto, tío? Madre mía Madre mía Las físicas son Lo más realista Que he visto en mi vida, eh ¡Ah! Bien, 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 bien ¡Bien! Sí señor Por favor ¿Qué nivel? Vale Ahora ¡No! Vale, no pasa nada A ver, ¿puedo saltar? No, no, no Vale, tengo que ir de uno, no, no Bueno, ¿y de dos en dos? Eh, espérate, eh ¡Hop! ¡Mira mía! ¡Oh! ¡Vaya hack! ¡Vaya hack! Vale, vale, vale Ahí estamos Ahí estamos perfectamente Vale Bueno, no pasa nada Estamos bien, eh Estamos bien Oye, me siento Oye, pensaba que lo haría peor De verdad Sinceramente os lo digo Pensaba que lo haría peor Menos mal que antes estaba practicando un poquito Vale No pasa nada Eh, para allá Vale Vale, vale, vale Vale Vale, seguimos, seguimos, seguimos Aquí no para nadie Pero si esto es recto, ¿no? ¡20! ¡Uh! Vale, 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 vale Vale, justamente he pasado por el medio Estupendo Oye, eh Estamos francamente Muy bien Muy bien, sí señor A ver A ver Esto es Esto es más complicado Vale Vale, lo mismo Lo mismo subiendo escalerita Oye, ¿por qué se pone la cámara para atrás, tío? A veces me lío Y tengo la sensación de que tengo que ir en dirección contraria ¿Le gustaría comprar un salto? No No quiero comprar nada Bueno, bueno Roblox ya veo que es una máquina de hacer dinero, eh También ¿Cuánta pasta ha ganado la peña de Roblox, tío? La gente que ha creado este juego Que, que, que Bueno, ya estáis viendo el tipo de juego que es Corre evidentemente en todos los dispositivos Pero, pero ¿Cuánta pasta habrán ganado esta gente, tío? Me parece espectacular, tío Espectacular Sinceramente, eh Vale, ahí estamos Además, los niveles estos Yo no sé si esto Si alguien lo sabe, por favor Que me lo dejo en los comentarios No sé si estos niveles Los crea la comunidad O, o son Yo creo que sí, ¿no? Que los puede crear gente random Y subirlos No, no tengo ni idea, eh Pero me da a mí la sensación De que es así ¿Vale? Estamos un poquito como en Minecraft ¿Vale? Ahí estamos Oye, estoy, estoy De verdad, eh Lo estoy viendo Incluso Fácil O sea, mira, mira, mira Mira, mira 30 30, pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, chicos Vamos, vamos a dejarlo Porque voy como muy sobrado Para irnos Entonces Salir del juego ¿Vale? Muy sencillo Y vamos a probar otro modo de juego Por ejemplo Vale, chicos Estamos entrando ahora en Halloween Baldi's Basics Multiplayer No tengo absolutamente ni idea De qué De qué trata Estamos aquí ¿Vale? ¿De qué trata exactamente? Eh, esto es un parkour ¡Uh! Es un parkour de Halloween ¿Y esto qué hay aquí? Do you want to play? Yes, yes, yes Quiero jugar Vale, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escapar, creo ¡Ah! Tengo que escapar de este Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Vale, 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 vale ¡Sprint! ¡Ah! ¡Puedo correr! ¡Habérmelo dicho antes! Puedo correr, puedo correr, puedo correr Vale ¿Puedo entrar en las cosas? ¿Puedo? ¿Puedo entrar? Sí, 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 sí Puedo entrar Vale, vale Cierra, cierra ¿Cómo? ¿Cómo puedo cerrar la puerta? ¿Puedo cerrar? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo...? Ah, se cierra sola Vale Vale, vale, vale Estamos aquí dentro Estamos aquí dentro Bien ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¿En serio, loco? ¿En serio? Estamos jugando un juego de Halloween De estos de que te persigue El de esto Y esto What the fuck, tío ¿Qué es? ¿Por qué estoy jugando a Roblox, señores? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me lo explique, por favor This is bully No entiendo nada, chicos No entiendo nada Quiero jugar, quiero jugar Quiero jugar Me he viciado a esto Vale, corre Corre ¿Por qué no puedo? Ahora Vale 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 Atención, chicos ¿Esto es una puerta? Sí Estoy escuchando sonidos, eh No sé si lo escucháis vosotros Vale Vale ¿No puedo abrir esto? ¡No lo puedo abrir esto! Vale, pues nada Vamos para allá Uy, estoy escuchando sonidos Hola Uf, qué mal rollo me está dando esta mierda, tío Click to collect ¿Qué? ¿Qué? ¿6 menos 1? ¿Cómo que 6 menos 1? Pues 5, ¿no? ¿O qué? ¿O es una trampa o algo? Ah, 7 menos 2 Vale 5 también ¿Vale? Vamos, vamos, vamos ¿Y esto? ¿Se ha petado esto o qué? ¿Se ha petado esto? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he entendido qué ha pasado, chicos ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? ¿Está viniendo? ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Corre! 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 Vale, voy más rápido a la sprint, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal! ¿Y esto? ¿Es un dibujo o qué es esto? ¿Está viniendo eso? ¿Está viniendo esa mierda? Vale, vale, vale Vale, dime que no Ah, tengo, tengo, tengo como Vale, no puedo correr Permanentemente Vale 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 Bueno, bueno, bueno ¿Eh? ¿Y esto? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué mal rollo! ¡Ay! ¡Ay, que me estoy, me estoy rayando a saco, tío! Me estoy rayando a saco Esto no ataca, ¿no? No Esto es como una pared Ah, es como ¡Oh! ¡Uf, tío! ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! ¡Qué mal rollo, loco! ¡Qué mal rollo de juego, tío! ¡Qué mal rollo, por favor! ¡Qué mal rollo, Dios mío! Pero bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero que os haya encantado el gameplay de hoy Si queréis más vídeos como este Que no sé si va No sé si me vais a trolear ahora en los comentarios, ¿vale? Eh, dejadme lo que opináis De este gameplay en el día de hoy Pero chicos, eh No, no, no quiero jugar más, por favor Si os ha gustado, chicos Apoyad este vídeo con un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!